Pueda haber cosas que te gustan más que otras Pueda haber dioses en los que tú creas Pueda haber gente que te robe más que otra Por una sola eres capaz de llorar Porque cuando la galería queda sola Y solo queda en la cabina del autor Solo se oye el rancario de la victor El comentario del partido que acabó En el estadio ya no hay sol Me da un día que me atraviesa el alma Te paraliza el último grito de gol Si mañana es lunes ya no hay tiempo para sueños Tan solo el eco que quedó del relator Un saludo puede más que muchas cosas Y si es derrota nunca dejas de luchar Mañana es lunes y el partido de tu vida A las ocho en punto dar al pita su vicia Porque cuando...